Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda, ¿por qué? ¿por qué esta noche si se bebe? Saludos mi gente, estamos tío. Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás, noches de llanto. Mira, yo sé que tú tienes tema ya con todos los duros del género, Yankee, Arcángel, etcétera, etcétera. ¿Qué otro artista te falta o que tú no has hecho un papel, una canción? Sí, con Omar, con Omar es el próximo que estoy pues para hacer un tema con él, mi gran amigo Don, mi amigo. Y ahora estamos creando y componiendo para hacer un par de cosas grandes. No nos respeta a nosotros y no tiene ese valor humano y es Don Omar. Creo que no tiene ese valor desde lo que nosotros hacemos por el género. Él es un tipo brillante, él es un tipo con el mayor talento, no hay un talento más grande en la música urbana como lo es Don Omar. Pero no solo el talento, sino las ganas de querer ser, por las ganas de que las cosas pasen. No se puede estar ofendiendo a la gente, no podemos quedar mal, no podemos faltarle respeto al trabajo de los demás. Creo que él no lo falta a nosotros y nosotros como quiera lo seguimos respetando y por eso no grabaría con él. Ok.